¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Ahí va para intentarlo, Iván Martínez. ¡Gold to Honduras! ¡De Castellano! Minuto 11. de partido. Casi es la primera aproximación real del Girona sobre la portería de Lunin. Ganó la banda Riquelme, la puso Iván Martínez y el envío lo coloca dentro de la portería Castellanos para marcar el primero del encuentro. Ha monopolizado la pelota al Real Madrid pero el que ha golpeado primero es el equipo de Michel. 1-0 en el marcador en Montilivi. Atención a Castellanos que le ha ganado la partida Militao. Castellanos, Militao, gol del Girona. No pasa todos los días que alguien le gane un duelo físico a Militao en campo abierto. Castellanos se lo ha ganado a Eder Militao que no estuvo ni mucho menos en su línea habitual y acaba de marcar Valentín Castellanos. Su segundo gol contra el Real Madrid. Su noveno en el campeonato. Cada vez que llega el Girona es gol o gol ante la portería de Lunin. Pide calma, Carlos Ancelotti. Segundo tanto de Castellanos. Atención que llega otra vez. Tade Castellanos va a disparar. Ha atrapado la pelota a Lunin. Tiene el picho John Couto. Decido que se va a ir en velocidad de Nacho. Le gana la espalda. Recorta Nacho. La deja pasar. Gol de Castellanos que acaba de hacerle un hack-dick al Real Madrid. Y eso sin duda no se hace todos los días. En apenas 46 segundos de la segunda mitad. La juguadón del equipo de Mitchell. John Couto se marcha en velocidad con una flecha a buscarle la espalda a Nacho. Que tira de veteranía y recorta para evitar el centro. La deja pasar en el primer palo. Iván Martín creo. Y aprovecha la pelota suelta a Castellanos para ponerla lejísima del alcance del Unin y marcar el tercero del Girona. Coloca la pelota en el segundo palo. Riquelme. Y va otra vez Castellanos elevándose contra Militao. Balón para el Real Madrid. Coloca la pelota. El póker de Castellanos. Cuatro goles le acaba de marcar Castellanos en apenas una hora de partido al Real Madrid. Cuatro goles. No se lo cree Montilivi y lo va a recordar el resto de su vida. Castellanos y todo el que le conozca porque le acaba de marcar un póker al Real Madrid. De cabeza Castellanos vuelve a su celebración habitual. ¡Gracias! ¡Gracias!